La varilla La varilla Varilla Buenos días a todas Gracias a Dios Hoy me desperté un poquito ya mejor Ya no tengo tantas alergias Como ayer, o sea, tanta comenzón Como ayer de las ronchas Y este Y el día de hoy Me levanté con poquita comezón Ayer me puse La crema que compré para Para la Comezón Y parece que si me la quitó pero No sé si fueron, no sé que fue Pero me dio muchísimo sueño como no tiene idea Tenía bastante Uy como he hecho cascación Honey Bájale por favor Si Y este Y me puse esa O sea Esa crema Y me ayudó bastante Me quitó la comezón Tenía muchísimo comezón En mis brazos En mis piernas En mi espalda O sea Ya era más De lo que me dio Antier Eh Ya hasta fue De que me había Tenía como son los ojos De mis orejas Me salieron ronchas Fue algo bien feo Ay honey Just bájale Thank you honey Well let's hope que si Si y este Y ya pues Anoche mi mamá me trajo Una pastilla La que les dije La clarita me la trajo Y me quitó la comezón Me quitó Como que se me fueron desvaneciendo las Las Ay se me olvidó Las ronchas Pero me siguió En la comezón horrible Pero ya me quedé Me quedé Cuando Seraphine Agarró una movie En el red box Y yo me quedé bien dormida Ni la terminé de ver la movie Ni ya ni sé Ni de que se trató Ni como Y me levanté Como a las 2 de la mañana Seraphine Todavía estaba de afuera No mi amor No se me antoja Si Y este Si les digo Ahorita gracias Que es mejor Muchísimas gracias a todas Si sigo así Varios de ustedes Me han hecho Que puedo tomar Benadryl O otras diferentes Pero muchas gracias A todos modos Y si me gusta Como que son Mi casa Es lo que me hace muy feliz A mi Esos pequeños Cambios que se hacen Para mi Es como que mucho Les digo que yo A mi las cosas así Bien pequeñas Bien chiquitas Me hacen bien feliz Yo No necesito grandes detalles Para ser feliz Yo con esos detalles O sea De quedarlo en mi casa Está limpia Y así Y Me hace muy feliz Y lo más bonito de todo Es de que Seraphine anoche Me estaba cuidando Anoche andaba Estaba bien al pendiente de mi Porque vio que ya estaba Desesperada Anoche estaba hasta llorando De tanta comienzón Que sentía Que no entendía Por qué me había dado Esta alergia Pero definitivamente Fue el jabón Estoy bien segura Porque yo nunca He sido alérgica A absolutamente nada Pero yo creo Que no se ha jugado bien O no se que No se que fue Pero Pues ya lo bueno Es que ahorita ya me siento Un poquito mejor Y espero que no me regrese Esa alergia Espero que ya se me quite La veo otra vez mi ropa Como les dije Y pues ya Eso así que Me voy a levantar Y ya Tengo ya hambre Pero no se que comer Tengo hambre Pero no se que comer So Ahorita voy a poner A buscar la pelea Que va a haber Para la semana que viene De Caín Velásquez Y Honey Como se llaman Los que van a pelear O Junior dos Santos So Vamos a ver Ojalá que gane El Caín Velásquez El de California Que es mexicano Bueno Que así Que las bendiga Estoy contenta Estoy contenta por eso Ah Será que no tengo Tampoco atrás de comer Porque tengo hambre Y Necesitamos ya su despensa Pero ahorita voy a jugar Con su juego Ya son las doce y media Y Me siento como mareada Me siento como mareada Me siento como mareada Que nada más está acostada Y me paro más de repente Si So Yo estoy viendo un programa de ¿Cómo se llama? De que Arreglan casas Ah No sé Me gusta mucho eso La La Como Puedes hablar cosas Así en tu casa Y así Me gusta ver esos programas Ah Porque eso Eso no Algo que ustedes no saben Es de que yo Con Serafín Este He aprendido muchas cosas Ah Una de esas ha sido Ah Pintar Yo sé pintar Sé cortar Así como El relo de las puertas Así Porque él me enseñó Y muchos años Trabajamos en eso Ah También se hacer Así ¿Cómo se llama? Usar la Cortadora de pasto Cortar pasto también Todo eso De lo que tiene que ser De yardas Y todo eso Me enseñó Él Y aprendí Ah So Yo creo que por eso Me gusta Y también Me gusta ver Este programa Porque Aprende mucho De remodelación Ah No remodel No sé No remodelar La casa Como así Tu casa no Sino como Una remodelación Tirando algo Cambiando algo Así Grande Y también No les platiqué Pero hace años No me acuerdo Cuando fue No creo exactamente Que año fue O cuantos años Atrás Pero nosotros Hicimos una remodelación En toda una casa Serafín Serafín Mi cuñado Gonzalo Y yo Contratamos gente Nos ayudaron Y estuvimos Y estuvimos casi Como tres meses O dos meses Arreglándonos A casa Y el último Quedó hermosa 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 Como estaba So Yo creo que por eso Me gusta mucho Ver eso de construcción Y así aprendo Varias cosas Ah Y por eso Es que se nos hizo Tan fácil Para mí Serafín Cuando nos movimos Aquí a esta casa Pintarla Arreglarle cosas Que se necesitaba Y hasta eso La parte de enfrente Donde están las escaleras Eso no estaba Serafín Lo construyó Le ayudó un poco Su hermano Pero la mayoría De Serafín Lo construyó Él nunca Así quería que sepa De construcción Mucho No Pero Se hizo Como que ideas Y lo dibujó Y todo Como lo iba a hacer So Yo creo por eso Me gusta verlo Y así aprender Muchas cosas Todo el tiempo Y pues Así como que Cambiar cosas En tu casa Sin tener que Contactar a alguien Especialmente Como Serafín Nunca había puesto Lámparas Puso las lámparas Todas las lámparas De aquí de la casa Las pusimos La de la cocina La de la sala Y la de aquí del cuarto Y este Y se hizo Estoy viendo esto Mientras Serafín viene Ahora decidimos salir Vamos a ir agarrado De comer No tenía ganas de hacer nada Hoy Pero Podemos ir a agarrarlo De comer Se está poniendo pelito ¿Eh? Si ¿Sonar como un salón De tu juego? No creo Ok Si Aquí está mi Mi güerdito Y les vamos a agarrar Algo de comer No sabíamos que Pero vamos a ir a ver si Donde normalmente Vamos a agarrar tortas A ver si no está ocupado Porque como tienen Poquitas mesas A ver si no está ocupado Y podemos encontrar una mesa Si no Tenemos diferentes opciones Gracias Ya ahorita me siento Un poquito ya mejor ¿Qué bebe? ¿Qué bebe? Sí, gracias Ya me siento Un poquito ya mejor Y este Y definitivamente Si es el Estoy bien segura Que fue el jabón Que me hizo ese efecto Pero pues ya Ahorita Me he estado tomando La pastilla Unas pastillas De la alergia Y me acabo de tomar Ahorita la pastilla De la Clarkson Después de tantas veces Que decía que quería Cambiar yo Mi este Mi cartera Ya finalmente Ya pude usar Ya cambié A esta A la que les enseñé En el haul Que me gusta muchísimo Porque me gusta mucho Porque es así O sea Y tiene bastantes Este ¿Cómo se llama? Bastantes Bolsas No se puede ver ahí Bastantes bolsas Tengo una Dos Y también para las monedas Tres Para las tarjetas Y luego tengo más acá Y acá O sea Tiene varias bolsas Y me gusta muchísimo Porque Está bien liviana Y está Y está bien bonita Y se mira Así Y me costó Seis dólares No sé qué marca es Esa es la que hice aquí The cane Está bordado No sé cómo se dice O sea Finalmente me animé A cambiarla ya Porque Ya la otra Que traía De plano ya está Un poquito viejita Vamos a comer Yo me agarro Un pequeño Este Guarache Un pequeño Guarache También grande Se agarro Una torta ¿De qué es? Melanesa Y un pequeñito taco Esto es un apetitivo Se me antojo nomás ¿Qué chorizo? Está bueno Vamos a comer Y este Yo pensé que estaban chiquitos Los guaraches Esa es la segunda vez que como Aquí Los guaraches Están bien grandotes Y están bien ricos Y este Y no están tan gruesos Como luego Así en otras partes Estamos aquí en la En la Rossius y Walmart Este Yo ando buscando todavía Cosas para la casa Que sea como Otoñales So Y también estoy buscando Un tapete Para el lado de la cama Porque está muy frío En la mañana De mi lado Y Que más O cosas para el baño Para adecuar el baño Para que se mire como que Más bonito Así como que Porque no tengo muchas cosas ahí Solo así que quiero hacer Como que Poner cuadros O así Eso voy a seguir buscando A ver Si encuentro algo Las cosas para navidad Y miren que hermoso está este Es como un regalo Ay como me encanta la navidad No puedo esperar ya Que llegue navidad Me encanta esa estación del año Me encanta Me encanta Y yo sé un día Los cuadros Y vengo hasta acá De aquel lado Como siempre Hay tantas cosas Que encuentras aquí en Ross Me cae Que no se aprendieron De mirar al lobo El tiradero Que deja aquí la gente Estuvimos un buen rato En la Ross Ya me les dijimos Oh si les dije Que estamos en la Ross Estuvimos un buen rato En la Ross Y este Y terminamos comprando Una Un cuadro para Para el Para el baño Y Compramos también Un tubo para el ¿Cómo se llama? Para la tina Porque este El que tenemos Es blanco Es de plástico Pero ya está Sabrá Dios Cuántos años tiene ahí Cuando todos Cuando todos Nos volvimos Ahí a la A la casa Yo estaba ahí Mi baby Sí Y ya estaba ahí Eso Así que Vamos a Mejor a comprar Mejor compramos ese Y nos costó 3.49 Costaba creo 19 dólares Y lo encontré En oferta Entonces dije Este va a ser Mero mero Y luego porque Es color Plata Y nuestro Del zinc Es del Blavamanos Es color Plata Son Y así No lo recibo 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 Si ahorita vamos a ir a que se la vince pruebe unos pantalones Burton porque los bardos Hay que se la vince en el internet pero primero queremos asegurarnos de su talla de él porque si no lo vamos a ornar y luego va a salir que no le va a quedar y nos hay que regresar y la verdad Como decía la esta de amores verdaderos Shalala 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 Amores verdaderos Si la Niki La Niki no se que esa pedida va Amores verdaderos La flaca esa la anorexica no te acuerdas? Estaba toda anorexica Shalala 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 Si se vamos a ir al al R E I al R E I Recreation Equipment en no se que compañía No Ok So No es cierto ya no vamos a ir Si, I told you to go here Honey What? What are you talking about? Y tu ni cuenta yo Tiene que estar abierto What about if we go Old Navy Ay Maybe no viene ropa de snow Pues ahorita a ver que Ese es el cuadro que terminamos comprando Se mira así Dice amor Esperanza Fe Paz Y sueña Me gusta mucho el color Me gusta ese detalle que tiene aquí arriba Me gusta que es café porque La mayoría me gusta a mi los colores cafés Y este Me gusto bastante Y esta va a ir en el baño Ya mañana se la piense que lo voy a poner porque No tiene martillo aquí Y compre esta Para Así esta De largo Para el baño Ay Y me costo Ahí esta el precio 3.49 de Acá esta Un tropezo regular Ay Espérame déjenme ver El troco estaba Si Wow Yo pensé que estaba más caro 4.99 Pero costaba 8 Y después lo bajaron a 4.99 Y después a 3.49 So Este lo voy a poner ahorita En el baño Veamos que Esta ocupado So Y me compre esta Ah Tengo la rosita Pero tengo Ah Compre esta Este verde Igual en el dólar Porque pasé el dólar Y compre Compramos varias cosas de ahí Pasta Que Ah Honey Cuando agarraste este Este jugo de De guayaba De guayaba Yo ni siquiera sabía Trajimos Frijoles Negros Porque Voy a hacer mañana despensa Pero de todos modos Quiero poner frijoles a la mañana Para la almuerza Y Encontré esta pasa Esta pasa Esta pasta en el dólar Que se me hizo bien Porque esa es una buena Yo les recomiendo Si van a hacer pasta Les recomiendo Esta 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 es la mejor pasta La Barilla La barri Barri Barilla Barilla No se Me cuesta mi trabajo Así la R No se porque Siempre me ha gustado Desde chiquita La de Barilla Barilla Así esta Es Es la que yo les recomiendo usar Ah Compramos Cacahuates 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 Ah Uno para el serafín Uno para mi Y Tenía un cupón De esta De estas bolsas La hefty Ustedes saben que esta marca No esta mala Es casi como la ziploc Pero esta Tenía un dólar Tenía un dólar De una Osea si comprueba dos Me descontaba un dólar Pero como fui al dólar Me costó un dólar Una y Si comprueba dos Te descontaban un dólar So Dos Se me dieron uno Uno gratis y ya un dólar Pagamos So ya fue todo lo que compramos Serafina arroz Paletas de limón Que son sus favoritas Tienen que ser de limón Sus favoritas Limón Lima Lima limón Y yo agarré estas de fresa Nunca que había comprado paletas ahí Pero bueno Y terminé comprando estas Que me encantan Me fascinan Ya después les hablaré de que sirven En mis favoritos Porque estas tienen que ser mis favoritas So Voy a poner todo en su lugar Y una vez Este es el que tenía ahorita Pero si pueden ver Esta como raspado Esta sucio Ya esta viejo Y voy a poner el otro Ahorita les enseño Y asi quedo 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 Y me gusta como se ve Beautiful Como pueden ver Pequeños cambios Hacen que Tu casa se miren diferente Yo recomiendo Y las Las Invito a que se animen A cambiar cosas en su casa Ya que Yo soy asi Me enfado yo de una cosa La tengo que cambiar Me enfado de esa cosa La voy a cambiar Pero bueno Este Me gusto como quedo Yo creo que ahorita ya no tengo Nada mas que comprar Mas que eso Nada mas El cuadro tengo que ponerlo Mañana Y Ya fue todo lo que Lo que cambie Y vamos a comprar un cuadro Para aqui Para nuestro cuarto Pero al ultimo Dijimos que no Mejor no Porque Nos queremos esperar Porque estamos esperando Pintarlo Pero no sabemos exactamente Si lo vamos a volver a pintar Color Este color O Todo O nada mas esta parte se volver a pintar O vamos a pintarlo de otro color Seguimos pensando todavía en eso Como siempre cantamos Oh bueno Si Y bueno chicas Yo creo que por hoy Nos despedimos Asi que pues bueno Muchisimas gracias nuevamente Como siempre le decimos Gracias gracias por ver Un dia mas de nuestras vidas Espero que se hayan divertido Os Si El dia de hoy con nosotros Asi que pues bueno Antes de despedirnos Queremos Decirles hasta mañana Ah no Pero tenemos que presentar a alguien Si Tenemos a Una cumpleañera El dia de hoy Asi que Disculpame Ayer no te hubiéramos querido cantar Pero yo no me sentia bien Y no tenia como que Los animos Pero el dia de hoy queremos Cantar las mañanitas A Lorenita 1013 Así que Es 2013 Si Y ahorita hasta ahorita capté 1013 Dije Ah octubre 13 Asi que bueno Te queremos felicitar Pero no antes Con One Two Three Feliz cumpleaños Estas son las mañanitas Que cantaba Serafín Hoy por ser Día de tu cumpleaños Te las cantamos a ti No Ya bien Ya bien Uno Dos Tres Feliz cumpleaños Ani Estas tan ocupado comiéndote tu paleta Ya Que dijiste Que 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 Por un momento se me olvidó la canción Vamos a esperar a Serafín Ya se recuerde el Haga memoria Como va a ganar la canción Ya te acordaste One Two Three Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Ay Otra vez Otra vez Un fin Páster 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 Queremos pastel Qué salas que las leches con Fresas Y durazno Y No ¿No sacas cahuate? no es así que espero que hayas pasado un muy bonito día el día de hoy el día de tu cumpleaños que deseo que cumplan muchísimos años que cumplan muchísimos años más y que lo siento te bendiga y si es porque te las cosas muy muy bien con tu familia amigos esposo tu esposo o tu novio así que te quedamos mucho muchas gracias y que pasen buenas noches tú me voy yo tengo sueño tú no vas a decir nada a nuestra amiga si quiero pastel tú siempre pidiendo pastel ni nadie me manda una foto de cómo se la pasaron cuando comieron su pastel imagínense que nos mandan una foto todo lleno así de pastel como me empujaron quien me empujó y me agarró desprevenido y todo me embarré de pastel el embarrado si así que la embarró y ver dos veces en el restaurante y en el restaurante si me manché bien gacho pero eso es lo divertido así que pásenla bien y espero que tengan bonito cumpleaños hasta mañana muchas gracias que todo la bendiga que son congelitos y nos estamos viendo maniana ok? piss off my niggas bye, bye honey bye, piss off bye hasta mañana